Muy bien, estamos aquí en el Instituto Santísima Trinidad con los docentes que nos van a explicar sobre la actividad que se acaba de desarrollar, ahora prácticamente cerrando este 2023. Los saludo. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, gracias por visitarnos. Bueno, Tali, contanos un poquito en primer lugar sobre en qué ha consistido esta actividad que involucra a distintas materias que se desarrollan a lo largo del año y también a qué grupo de alumnos estuvo destinado. Bien, los alumnos son los de quinto año y en realidad lo que ellos hacen es una recopilación y puesta en escena de sus conocimientos en base a un relevamiento de la realidad de negocios de Armando. Generalmente están vinculados con un tío, algún amigo, un papá de los alumnos y vinculan lo que es el área de economía y el área de informática. Claro. Bueno, Adriana, contanos un poquito también sobre en qué ha consistido esta preparación, así como nos explicaba un poco Tali, y también tiene que ver con la integración de distintas materias que está todo relacionado, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Sí, en realidad trabaja quinto A y quinto B, entonces trabajan y aportan los conocimientos de la parte de informática y de la parte de economía y lo vuelcan a una empresa. Por ejemplo, los chicos de informática lo vuelcan desde el punto de vista de informático y del marketing digital. Entonces, todo lo que se vio en cuarto y en quinto año lo llevan a cabo en este proyecto. Claro. Bueno, vamos a contar, Mauro, un poquito acerca de, en la práctica, qué pudimos ver concretamente a modo de resultado. Bueno, buenas noches primero, Silvina. El resultado es, yo creo, el fruto de trabajar todo el año con una integración de un montón de herramientas. En lo que es, la parte que me toca a mí es quizás la parte más técnica, digamos, del lado de la informática. Con Adriana quizás que esté más en la parte estética, en la parte audiovisual. En el caso mío, ven todo lo que es la parte del armado de redes o por ahí estrategias para la instalación de cámaras de seguridad. Y por último, todo lo que es el desarrollo de una aplicación móvil. Yo creo que, bueno, vos hoy tuviste la oportunidad de ver los trabajos. Realmente son trabajos de calidad, de un nivel que a nosotros nos enorgullece como profes y como institución. Bueno, realmente lo que decimos que al trabajar con empresas reales, que existen porque en otros casos también muchas veces se aplica imaginándonos una empresa, nos creamos imaginariamente un negocio, pero en este caso son empresas reales que existen como ustedes planteaban y es un análisis muy específico que termina sirviéndoles a estos empresarios comerciantes de la ciudad. Esto es muy bueno eso. Exacto, es así. En realidad los chicos arrancan con un par de entrevistas, conocen un poco la historia del negocio, cómo surgió la actividad en la cual está involucrado cada uno de ellos y luego empieza su análisis propio. Todo lo conocemos como el análisis FODA, un análisis muy particular que por ahí demuestra algunas virtudes, como así también algunas debilidades y amenazas que una organización puede estar enfrentando. Y bueno, lógicamente los chicos en base a eso elaboran desde el punto de vista de economía en cuanto a sus materias, sistema, economía propiamente dicho y administración, un objetivo que lo plantean ya sea en forma específica y luego desarrollan una estrategia en base a tácticas para alcanzar y teniendo en cuenta esas circunstancias. Pero sin dejar de lado lo que desde el punto de vista de marketing, de desarrollo digital y todo eso, Adriana le va a comentar. Claro, sin lugar a dudas que esto es importantísimo, lo habíamos plasmado ahí, lo real, lo físico, lo tangible y también lo virtual, lo digital, intangible, pero que es tan importante hoy en día en el mundo de los negocios, es tan fuerte lo físico como lo que está en el mundo de internet. Así que esa convivencia, lo real y lo virtual. Sí, de hecho por ahí la mirada de ellos al ser jóvenes, el aporte que le dan a las empresas es grande, como una tienda nube, las billeteras virtuales, le hacen un análisis de redes sociales para ver si están trabajando bien con las redes o no, analizan su logo para ver si es un logo actual o no, el tema de cartelería y principalmente nosotros hacemos foco a lo que es la venta por internet, que por ahí es realmente fundamental en este momento y ellos tienen una mirada fresca, nueva. Entonces es un aporte grande que le hacen a las empresas, que es una de las cosas que más destacan. Claro, donde terminamos muchas veces de definir y de confirmar una venta es a través de internet, por eso el que tiene solamente un negocio físico en el mundo real, como le llamamos nosotros, termina quedándose fuera de competencia frente a aquel que está, a lo mejor con su vidriera, pero que no está en internet. Por eso de ahí el valor de las aplicaciones, de las partes que tienen, el programa, la dirección, el número de teléfono, lo automático que funciona, ¿no? La respuesta inmediata. Ahí se ve otro tipo de competencia. Exacto. Creo que justamente estamos tratando con nativos digitales y ellos realmente lo tienen en su ADN el uso de todas estas tecnologías. Entonces creo que es importante aprovechar la mirada de los jóvenes. Creo que las empresas eso lo ven, porque de hecho recién hemos tenido el feedback de muchas de las empresas que estuvieron y realmente se han sorprendido de los trabajos. Entonces creo que es un aporte válido a todas estas empresas que muy gratamente nos abren las puertas, porque también tenemos que ser agradecidos porque demanda un tiempo de parte de ellos. Pero bueno, creo que cuando ven el resultado se dan cuenta de que han hecho un aporte valioso y que seguramente algo de todo eso ellos se van a llevar también. Seguramente. Es meterse un poco desde la escuela a lo privado, no la intimidad. La intimidad sería una familia, pero sí al universo privado que es una empresa, pero que también se retroalimentan y seguramente sacan reflexiones y se va creciendo tal, ¿no es cierto? Sí, es así. Sí quiero recalcar que por cuidado de las organizaciones y de las actividades, los chicos no hacen lo económico ni lo financiero. Entonces, bueno, eso es muy delicado. Entonces, bueno, es lo que también le gusta y compromete a la gente en este tipo de actividades. Bueno, realmente felicitarlos y eso es todo. Porque yo siempre digo que esto ayuda para cualquier actividad. Alguna tarea vamos a hacer y hoy en día sirve para el profesional, desde un profesional de la salud, un abogado, todo, todo. Hasta las empresas, pequeñas y medianas empresas, todo. Entonces, realmente que es estar donde hay que estar. ¿Sí, Mauro? Yo creo que lo importante de todo esto y de trabajar con empresas reales es que los chicos se han encontrado con problemáticas reales y han dado soluciones reales. Creo que eso es fundamental. Hoy en día, y sobre todo en la parte que a nosotros nos tocas, lo que es la tecnología y la informática creo que traspasa cualquier tipo de empresa, de vocación, de todo. Entonces, bueno, los chicos se arman de un montón de herramientas que las empresas las pueden aprovechar para solucionar alguna de esas cuestiones. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos por llegarte. La verdad que es un proyecto que es muy rico. A nosotros como profe nos llena de orgullo los logros. Y la verdad que al paso del tiempo te encontrás con alumnos y recuerdan el proyecto. Porque lo hacen con una responsabilidad extra. Claro. Que no es simplemente el exponernos a nosotros, sino lo están haciendo para una comunidad. Así que la verdad que para nosotros es un orgullo. Muy bien. Muchas gracias y buena estrella, como digo yo. Gracias.